No hay fútbol, no hay ideas, no hay generación de juego, solo al pelotazo, no creamos jugadas, esperanzados en las individualidades, tienes un Ferrari y no sabes manejar ni bicicleta, nunca hubo un nuevo esquema, nunca hubo una forma en la que Barcelona reaccionara y vaya a buscar el partido, no la hubo y eso es mano del entrenador. Mira, tenías un muy buen equipo titular y en la banca estaba Gaibor, estaba Díaz, estaba Firusewski, estaba Janer Corozo, estaba Titi Ortiz, es decir, tienes un equipazo, por Dios, y no es posible que te hagan lo que te hicieron el día de hoy. Hoy podrás decir que sí, que hemos venido jugando partidos seguidos, es verdad, pero Barcelona lo aceptó, Barcelona está para competir todo lo que juega, no hay amistosos, yo quería estar en la final, yo quería enfrentarme a Liga, pero no pasamos ni del Cuenca, con todo respeto al Cuenca, porque el Cuenca hoy nos gana, nos gana bien, nos remonta a la serie, y muy bien, felicidades, cometemos dos errores, pagamos esos dos errores, nos hacen dos goles, nos ganan el partido, fallamos un penal, un cúmulo de cosas que preocupan. Por un lado, estoy medio tranquilón, o no me afecta mucho, porque es amistoso, porque es pretemporada, porque todavía no es un partido oficial, pero si esto hacemos en un partido oficial, realmente no tiene perdón. Qué equipo que tiene Barcelona, y no es posible que jueguen a lo que terminaron jugando, nadie, no podían parar ni un balón, y tú ves por nombre la nómina que tiene Barcelona, y por Dios, realmente preocupa en ese sentido, pero bueno, como digo, al final son amistosos, pero sí me molestó, sí me dolió que no hayamos podido hacer ni un gol para al menos empatar la llave, forzar los penales, y aunque sea eso, después ya quedar eliminado, porque tú puedes ganar o perder los partidos, el fútbol es así, tienes resultados, empate, victoria o derrota, en este caso nos tocó la derrota, pero la actitud nunca es negociable, y menos en un equipo como Barcelona, y al final, incluso casi nos podían hacer hasta otro gol, porque nos salvamos, el Cuenca nos superó en el segundo tiempo, en el primer tiempo no jugamos mal, porque hay que decirlo, no jugamos mal, tuvimos varias ocasiones de peligro, fallamos hasta un penal, es decir, Barcelona entró bien, pero después ya no hubo ideas, como que Barcelona nunca pudo sobreponerse al gol del Cuenca, y se acabó, se acabó el partido, porque solo al pelotazo, a lo que Dios quiera, y no salió, porque el fútbol no es de al azar, de ver si es que tal vez te sale algo, no, es de generación de ideas, es de generación de juego, es de jugar en equipo, pero hoy Barcelona lamentablemente no mostró eso, más allá de alguna individualidad en el primer tiempo, como lo de Adonis Preciado, que realmente hoy estuvo muy bien, lo de Jonathan Bauman, medio interesante, porque tampoco es que estuvo de lo mejor, pero por lo demás, el rendimiento de Pedro Pablo Velasco, Dios mío, ya nos tiene hartos ese señor, yo no sé por qué no salimos a buscar un nuevo lateral, Jordan Morán no es garantía, es una promesa, es una apuesta, yo entiendo que se debe traer jugadores jóvenes y todo, pero en Barcelona también hay que traer jugadores de rendimiento inmediato, te reforzaste en todas las posiciones, menos donde más falta, en el lateral por derecha, mira el regalo que hace Velasco, por Dios eso no hace ni un jugador amateur, y es que estaba solito, no hay ni excusa, no, es que estaba presionado, es que no había otra, y no es la primera vez, Pedro Pablo Velasco viene de mal a peor, y o se adapta Pineda en esa posición, o no sé lo que vamos a hacer, pero es que ese señor no puede seguir siendo titular, y hoy Piñatares tampoco tuvo el mejor partido, y bueno, ya Piñatares es más rescatable, porque como sea, no es que juega todos los partidos mal, como sí lo hace Velasco, que no tiene buenos rendimientos, en cambio Piñatares por lo general suele ser un jugador que cumple, hoy no estuvo en su día, y lo demostró también fallando, y así nos cae la primera, entonces muchas cosas, después en el penal, Gabriel Cortés quiere reventarle el arco, y es un jugador que no suele fallar penales, pero falló el día de hoy, y nos termina costando, el que no las hace, las ve hacer, y poco más realmente, poco más, por ese lado sí me preocupa, pero qué mejor que nos pase ahorita, antes que en los partidos oficiales, con ese equipazo no podemos jugar así, yo no digo que hay que ganar todito, que me encantaría, pero entiendo que el fútbol no se puede ganar absolutamente todo, pero al menos una idea, al menos juego asociativo, al menos actitud por estar en Barcelona, no se pide nada más, realmente no se pide nada más, pero que suden la camiseta por este escudo, que sepan que están en el más grande del país, chucha, nos despedimos, y nada, sí me molestó, me dolió, porque en Barcelona hay que ganar todo, y hoy nos eliminamos, lamentablemente, adiós.